¡Suscríbete al canal! Estoy pajeándome con instrumentales Dice, si no estudia nunca será nadie A mí me vaya a comer la polla, ¿sabes? No cogí los libros y vi llorar a mi madre Ahora me parto los huesos pa' verla reírse Habilidad, aquí ya no hay más Más de la mitad no vale empanar Niño para allá, no le des más caña Crisis en España, pero no en mi casa Aquí está ganado trabajando con cojones Eres presa fácil, este flaco te come Raperito con jersey de maricones No soy un borrego hasta el cuello de botones La vida se nos va de las manos Y no queremos verlo, a mí de todo menos daño Y no dejes de hacerlo Y yo te mando a la mierda pa' empezar de cero No me estás por las pintas, puta, mírame por dentro Dice lo que nunca tuve y eso que tengo de todo El domingo depresión y el lunes ya tengo el mono Que sois todos bobos o me estoy volviendo loco Voy a morirme solo con el rabo aquí en la mano Cuando no me paro y pienso diciendo mil tonterías No me meto en otra vida porque ya tengo la mía A veces os come la razón y a veces os come la envidia Ni como por vosotros ni alimento a mi familia Que si digo lo que pienso y es que me mantengo encima Porque yo cogeis mi rumbo y yo soy dueño de mi vida Que si se roza conmigo el primo se convierte en oro Estáis buscando la manera pero no encontráis el modo Los colegas de hace años por los que lo he dado todo Saben que crecimos juntos pero moriremos solos Solo busqué la manera y acabé por encontrarme Cuando mi madre dormía mientras yo llegaba tarde Tarde me di cuenta, ella me busca y no me cuenta Desde el cielo se que reza por mi Y espero que me entienda, encuentra la manera De que me salgan las cuentas, abuela Llévame contigo, llévame a la vida Teinahuah